La paleta payaso tiene corazón de rico malvavisco recubierto con sabroso chocolate Y por si fuera poco, la paleta payaso tiene ojitos y boca de gomita Paleta payaso de Ricolino ¿Qué pastillas tienen hoy en el centro notado de sabor? ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, malvavidas! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, salvavidas! ¿Rincos sabores? ¡Ricos sabores! Pulicas con hoy en centro, rodeado de sabor ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, salvavidas! ¡Sal, salvavidas! Si no tiene hoyos, no es salvavidas La Harta Mesa Es por mí que estamos aquí Eres no, es alguien que hay que vivir X, H, Y, C, la buena y hay que seguir Es para mí que no es tu que vivir Eres muy lindo Prepara tu fiesta con la máquina de raspados multisabores Kenner Máquina de raspados, fiesta de sabor 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 ¿De fresa o de limón? Fresa y limón Prepara tu fiesta con la máquina de raspados multisabores Y es de Kenner Aquí está la galleta buena Es deliciosa Es marinela Es muy fresca Por eso es buena Aquí está la galleta buena Ven por ella Es marinela Marinela, marinela, marinela La galleta buena La Navidad es amor XHGC también Sigan la huella Muy Feliz Navidad Milo con la energía que te pone en acción Alimenta tu energía y ponte en acción Milo es delicioso, Milo es libertad Milo es delicioso Por eso haz de madrid a tu leche Y alimenta tu energía Ponte en acción con Milo Mira, a la casa Larín Vamos Calidad Larín El chocolate que me late Siempre es de Larín Y entre los más ricos Tengo Tim Larín Tronante galleta con cremoso chocolate El chocolate que me late Siempre es de Larín Primos y primas Les quiero desear a todos ustedes La mejor de las navidades Muy pronto llegará a ti El verdadero defensor del universo Voltron de Backplate Solo hay un Voltron super dotado Voltron computarizado En su unidad de control Lo puedes programar para que dé vuelta a la izquierda Siga de frente Gire a la derecha Y aún de vuelta en el último momento Voltron va a cualquier lado en busca de peligros escondidos Recuerda, muy pronto Voltron de Backplate El verdadero defensor del universo La acción comenzó Super Rock en concierto Conecta este viernes a Anchorage La Boreano Brizuela Taxi Nuevo México El Tri Botellita de Jerez Ricky Luis Las cápsulas Rocumental Recuerdos y Nueva Generación Los videos de Mecano y Lara y Monarres Viernes 11 de la noche Por la vuelta Super Rock en concierto Señorita ¿Por qué se hizo socia a usted de Videovisión? Porque tiene una gran variedad de películas Si los precios son baratísimos Usted también Por 6.900 inscripción anual Y 480 renta diaria Éntrele a Videovisión La mejor opción en video ¿Eh? Pasta Bella Mmm, qué espagueti Es pasta Bella Tiene 20% de huevo Por eso es la nueva pasta con sabor italiano Mmm, mmm, qué sabor ¡Qué consistencia! Dame la receta La receta es Pasta Bella Y una Bella Cocinera Cambie a Pasta Bella La nueva pasta con sabor italiano Con el fresco sabor de la calidad La mesa Déjenme hacerte unas preguntas ¿Cuánto mide esta cocina? Tres por unos cinco en escuadra ¿Y cuáles son mejores? ¿Las de lámina o las de melamina? Las de lámina se rayan, se oxida Y la de melamina no Además es más bonita y más durable ¿Y la cubierta que a dos tiene ventajas? Claro, es más resistente y flexible Solo así la cubierta puede ser curva totalmente ¿Y qué marco ofrece más espacio a uno? La dos Porque en la parte superior de la campana Hay una la cena más Además tiene un útil especiero Un cajón con cubierta extra Y otro con divisiones para cuchillería Estufa y jem, relujo ¿Y esto seguro que no hay más baratas en otro lado? No, imposible Porque en K2 somos fabricantes En K2 no hay intermediarios Y si tomas en cuenta nuestra calidad, diseño y ventajas No hay mejor cocina ni más barata que la de K2 A las pruebas me remito Ay, bueno, bueno, no te enojes Dime cuánto vale esta Cuatrocientos cuarenta mil setecientos diez ¿Y este es el mejor precio? Naturalmente Nadie se atrevería a vender una cocina como esta En cuatrocientos cuarenta mil setecientos diez Solo K2, su fábrica En el mundo de los Transformers Nada es como parece Estos son los Constructicons Seis malvados robots que se convierten en un gigante mecánico Transformers Mándelo que ves Transformers Solo se distrae Hay devastador Tres constrócticos en uno Se venden por separado Devastador está atacando Más de lo que ves Transformers de Inga Juguetes con... Ya está aquí el poder felino de... ¿Dónde, dónde, 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 dónde Moonra y León Terribles enemigos Yo, Moonra, tendré la espada del augurio Y con este anillo de poder encenderás los ojos felinos de León Ponlo en movimiento con su control de batalla Acabaré contigo, León Nunca diabólico, Moonra Thunderguts de McPlay Mitad tierras, mitad humanos Los auténticos... Son de Thunderguts Son de McPlay Las aventuras de los Bubblegumbers Venga, tú, aquí está ella ¡Guau! ¡Qué hermosa princesita! Unos lindos Bubblegumbers para unos lindos piesesitos ¿Besos? 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 ¡Mierda! ¡Y me ha traído mis Bubblegumbers! ¡Oiga! Los zapatitos más chavitos Para ayudarse en su eterna batalla contra los malvados Decepticons Los Autobots crean una nueva clase de robots Los Dinobots Transformers son más de lo que ves Los Dinobots luchan para destruir la fuerza Transformers de los Decepticons Transformers Los Decepticons se están atacando Los Dinobots no se atraparan ¡No te pueden vencer a los Dinobots! Transformers de Higa Juguetes con vida Regale cámaras Kodak para que todos capturen los colores de esta Navidad Así de fácil Novedades lo asegura por un millón de pesos Así Suscríbase hoy a Novedades Que le obsequia seis libros de grandes autores Seis meses de la revista Claudia Y 50% de descuento a la entrada de Reino Aventura Con su cupón de suscriptor Así Participen en el magno sorteo de novedades Suscríbase hoy mismo a Novedades El nuevo estilo de informar Y de ganar Siga la huella de la paz por XHGC